Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Quiero continuar con la serie de mini tutoriales donde vemos trucos muy específicos y en el día de hoy lo que vamos a ver es cómo podemos renderizar en una animación un primer término desenfocado sin que eso se traduzca en unos costes en tiempos de render muy elevados. En este ejemplo yo lo he hecho renderizando por separado el primer plano y la animación y desenfocando el primer plano en postproducción. Eso me permite tener unos tiempos de render muy reducidos y tener además un efecto muy interesante que es el de desenfoque. Esto se puede solucionar de varias maneras. Podéis solucionarlo directamente con la cámara física de Vray y hacerlo durante el proceso de render, pero eso significa unos tiempos de render más elevados y sobre todo en animaciones eso puede incrementar considerablemente los costes de producción. También podéis intentar resolverlo en postproducción. Ahora mismo tenemos por ejemplo la posibilidad de usar Deep Compositing que nos ofrece muchas posibilidades, pero si lo hacemos con una imagen estándar, con un XR por ejemplo o un TIFF estándar, vamos a tener siempre problemas en casos como este donde tenemos un primer término muy desenfocado porque no tenemos información en el render de qué hay detrás de este objeto. De manera que cuando le apliquemos un desenfoque el software se tiene que inventar partes de la imagen y habréis visto que os van a aparecer pues algunos algunos artefactos, algunos pequeños halos en los bordes del objeto. En definitiva os aparecen una serie de problemas cuando intentáis resolver esto directamente en postproducción con un pase de ZDEP. El pase de ZDEP está muy bien cuando queremos hacer un desenfoque pues normalito, pero cuando queremos hacer un desenfoque muy bestia como es el caso de esta imagen, normalmente suele ser mucho más interesante pensar en soluciones de este tipo donde renderizamos por separado el primer plano. Cuando tratéis de crear un desenfoque en postproducción es muy importante que tengáis claro qué tipo de desenfoque vais a recrear y sobre todo que intentéis que el desenfoque no sea demasiado irreal. A veces nos podemos tomar licencias artísticas y exagerarlo de una manera o de otra para conseguir determinados efectos, pero normalmente si nos pasamos con el desenfoque podemos conseguir que la imagen parezca pues demasiado pequeña, que parezca una maqueta, que perdamos la sensación de escala, etc. Cuando hagáis un desenfoque tenéis que tener en cuenta que generalmente, bueno, siempre tenemos menos profundidad de campo por delante que por detrás. Esto quiere decir que si nosotros enfocamos por ejemplo a un objeto que está a 5 metros vamos a tener siempre más desenfoque en la parte delantera, en las cosas que están cerca de cámara y menos desenfoque en las cosas que están lejos de cámara. Es muy común cuando tenemos un objeto muy cerca como este que está aquí que nos ocurra esto que nos está pasando aquí. Lo que yo os recomiendo si queréis implementar esta técnica es que intentéis que no se vea el punto de contacto entre el objeto y por ejemplo la mesa porque eso podría hacer que se nos viera el truco, por así decirlo. Intentar siempre que sea un objeto más o menos difuminado en primer plano. Y la técnica es muy sencilla. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a renderizar nuestra secuencia animada completamente normal pero sin el objeto. El objeto lo podemos ocultar por ejemplo. Y luego en otro archivo aparte vamos a renderizar solo nuestro objeto de primer término. Pensad que como este objeto va a estar muy desenfocado no necesitamos que la iluminación sea perfecta. Necesitamos que la iluminación sea parecida a la que tendría este objeto dentro de esa escena. Yo aquí por ejemplo lo que he hecho es que he creado unas luces que están simplemente imitando las condiciones de luz que hay en esta escena. Pero como veis no tengo nada muy complejo, ni estoy utilizando un setup de iluminación demasiado elaborado ni nada por el estilo. Simplemente he creado unas luces simulando las ventanas que tiene mi escena. Lo que me interesa es que esta imagen encaje luego en postproducción de forma más o menos correcta. No necesito que sea perfecta porque la voy a desenfocar completamente. Una cosa muy importante cuando os planteéis renderizar por separado distintas partes de vuestros renders es que el fondo siempre tiene que ser negro. Esto en realidad siempre deberíamos de tener el fondo negro para que podamos tener un alfa perfecto y yo sigo viendo aún muchos renders que tienen ese característico halo blanco en el cielo pues porque cuando se renderizó tenían un cielo blanco y luego se sustituyó por un cielo azul por ejemplo. Eso no es ningún problema insalvable. Eso es debido a una mala práctica que consiste en no renderizar con el fondo negro. Si queréis tener un alfa perfecto siempre tenéis que renderizar con el fondo negro y luego en los programas de postproducción cargáis el archivo con el alfa premultiplicado sobre negro. Pensad que si lo renderizáis por ejemplo sobre blanco cuando calculáis el alfa si hay un píxel que es semi transparente que no es ni 100% opaco ni 100% transparente se ve lo que hay detrás. Si el software no sabe cuál es el color exacto que hay detrás no puede calcular con precisión el alfa de ese archivo. Por eso es tan importante que siempre nos acostumbramos a renderizar los alfas con el fondo negro para que cuando tengamos un píxel por ejemplo que tenga 130 de gris sepamos que es exactamente 130 de transparente. Si tenemos otro color que no sea negro el software ya no puede calcular con precisión el alfa. Esto es una cosa que como os digo es sorprendente pero sigo viendo en prácticamente todos los renders en los que se ha cambiado el cielo se sigue notando un problema en los bordes de los árboles, de cualquier objeto que está contra el cielo. Eso es porque no se ha renderizado correctamente la imagen. Entonces lo bueno que tiene esta metodología es que como este render es muy sencillo y tenemos solamente unas luces muy buenas de esto, pues esto se va a renderizar muy rápido. Vais a ver aquí ya tengo calculado el irradius en like caché. Esto lo puedo dejar renderizando y en cuestión de tal vez 15 minutos tengo los 200 frames renderizados en una sola máquina en lo que me tomo un café por ejemplo. Sin embargo si yo intentara hacer este desenfoque durante el proceso de render con las opciones de la cámara de desenfoque estaría añadiendo a cada frame seguramente pues bastantes minutos de tiempo de render y eso podría ya os digo llegar a encarecer bastante el coste de esa secuencia. Una vez que ya tenemos todo renderizado vamos a ver cómo lo podemos componer en After Effects. Este no es un tutorial donde yo os voy a explicar cómo hacer el desenfoque porque eso realmente es muy básico y este tutorial más o menos es para daros una idea de si queréis en algunas ocasiones podéis usar esta técnica. Entonces vamos a verlo muy por encima. Tenemos nuestros dos planos que son nuestra secuencia original animada, nuestro fondo por así decirlo y luego tenemos nuestra flor que es esta que tenéis aquí. Como veis pues bueno esto no es hiper realista es una animación que se hizo muy deprisa y tampoco era el objetivo. Si nos fijamos bien nos damos cuenta de que la iluminación tampoco encaja demasiado bien pero como a esto le vamos a aplicar un desenfoque ya vais a ver que no se va a notar absolutamente nada. Yo aquí voy a utilizar el Deep of Field de Lens Care de hecho vamos a hacerlo de cero para que veáis que esto es muy básico. Como no tenemos que andar usando pase de ZDEP ni nada simplemente vamos a ponerle una cantidad de desenfoque y vamos a configurar quizá el iris por ejemplo para que sea un poco más interesante. También podéis usar con este plugin en concreto podéis usar una imagen para el iris pero vamos ya os digo que esto bueno en este caso tampoco es que yo quiera hacer un desenfoque aquí súper espectacular. Vamos a recrear un poquito mejor las condiciones de un iris fotográfico y ya está. Y con eso tenemos nuestro objeto desenfocado en primer término. La ventaja que tiene esto es que podemos utilizar también desenfoque para nuestro fondo. Yo ahora puedo por ejemplo vamos a crear aquí una capa de ajuste y vamos a aplicarle otro desenfoque. Vamos a utilizar en este caso ya tengo aquí un ZDEP y puedo hacer un desenfoque diferente para el fondo para simular por ejemplo la pérdida de enfoque que habría en el fondo de mi imagen. Allí en el fondo de la imagen pues voy a simular que hay una pérdida de enfoque que es lo que pasaría en la vida real. Lo bueno que tiene es separar los dos desenfoques es que no me van a aparecer los problemas característicos que suelen aparecer si yo intento hacer este desenfoque con una imagen que contenga los dos planos que es que van a aparecer en los bordes grandes problemas. También tengo la ventaja de que ahora por ejemplo pues puedo ajustar las curvas puedo oscurecer esta imagen si me molesta este primer plano lo puedo controlar de forma independiente. Otra ventaja que tenéis es que podéis por ejemplo cambiar de opinión y si decidís que es demasiado invasivo el elemento que tenemos en primer término pues podemos por ejemplo moverlo y hacer que sea menos importante dentro de nuestra imagen y como siempre que hacemos algo en postproducción la ventaja que tenemos es la versatilidad de poder decidir durante el proceso de postproducción si nos interesa o no nos interesa un efecto. Y ahora simplemente pues aplicamos toda la postproducción que queramos a nuestra imagen y ya tendríamos nuestro render animado con un desenfoque de primer término que puede hacer que nuestra imagen tenga más profundidad y sea un poquito más interesante. Este tutorial no es un tutorial de postproducción es simplemente un tip para que consideréis la posibilidad de utilizar esto cuando se os presente una situación como esta por ejemplo. Como siempre si os ha gustado el contenido de este tutorial me encantaría que os suscribierais al canal y que le recomendarais esta información a otras personas que penséis que también puedan estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!